hola y bienvenido amigos a un nuevo vídeo bueno ahorita vamos con roces aquí para los estados unidos vamos de inmigrantes aquí bueno amigos ahorita vamos a la pesca aquí al vado nuevo vamos a ir a ver aquí abajo que podemos encontrar a darle por favor mira para la de alas en la junta allá abajo hay más recodos vamos a ir a la a la pesca amigo ahorita vamos a la pesca y con roces llamas las atarrayas dos atarrayas por falta de uno y andamos en el vado nuevo aquí abajo de de como le dije allá más para allá de ley esto como no me acuerdo como lo he instalado bueno supuestamente aquí es la jarada va a ir por comienzo allí de aquí de la escuela que hay aquí roces más para allá de san antonio va san antonio y las iglesias para para acá un poco bueno amigos ya los vamos a poner a pescar con roces a ver si atrapamos unos pescados este ahorita vamos a la pesta aquí lo vamos a acomodar y digo yo te vamos vamos a ir allá abajo ahora las vamos a venir a dar aquí aquí andamos amigos con todos los poderes aquí en el vado nuevo por ahí vamos a la maletín por aquí lo vamos a y bueno amigos llegamos aquí bueno ahorita lo vamos ahorita van en busca de los pescados bien chulo aquí a mí a ver si atrapamos acá a bien primero Dios y caigan va bien ahí vaya vámonos pues porque Dios verdad amigos y agarremos bastantes pescaditos rico vamos a estar listos con la atarraya amigos ay esto está feo ahí está ve pues si la tira bien ahí está amigos ha estado más grande que se le trabo me trap Si Ahí va José, amigo Que se le trabó la atarraya Se trabó Y ojalá ahí traiga pescado Chorita grande, toro, ¿la ves? Aquí estamos en el vado nuevo, amigo No hay va Tal vez más allá Por ahí Se traba Ahí va, amigo ¿Está bondo o va? Tal vez por ahí Y va José, amigos A tirar la atarraya Bien, amigos Y invitarlos a que se suscriban siempre al canal De Aventuras SV El Salvador, amigos Invitaciones para todos nuestros buenos amigos Que siempre nos miran, ¿verdad? Y no se han suscrito, bueno Lo invitamos a que se suscriba al canal Aventuras SV El Salvador Y saluditos para todos nuestros buenos amigos Que siempre nos miran A través de nuestros videitos, ¿verdad? Ahí está Ahí está, José Aquí no hay No hay pescadito Tal vez más allá Tal vez más allá Ahí anda José, amigo Ahí anda Observando Viendo A ver si es que Se va a agarrar algo Ahí andale, amigo Primero Dios Y agarremos Aunque sea Algo Algo Ahí está Ahí andale Aquí quedan No hay, amigo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada José, amigos Para llevarle otro videito A nuestros buenos amigos Perdón Y bueno, amigos Ahí está José Con la atarraya ¿Cómo le fue, José? Una pude agarrar, amigo Una verdad Una 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 Bien Porque A veces está bueno A veces está malo Miren Ni para el gato Ni para el gato Una Nada más Así Espero Si Rosy va a ir a tirar Montalaya Agarra alguna Yo no agarro nada Ni la puedo tirar bien No va Para que aprenda Le vamos a enseñar Bueno, amigos Ahorita va Rosy A ver La suerte de Rosy Dele agarrar la atarraya Con todos los poderes, amigo No puedo ni agarrar Esta Muy grande Es grande No, no sale mucho Tire varios atarrayas Allí Donde Donde creí Y aquí va a rato No agarré nada Bueno, amigos Ahorita estamos aquí En el Vado Nuevo Aquí Está bien bonito Lo que es la naturaleza Los paisajes Los maizales Que Están con todo Pesados Dele ahí A como caiga No lo puedo ¿Lo vayas a ver? Dele, velo Ahí está De pescar Necesita mucha Ni mucha fuerza Ni mucha gracia De tener un poco De práctica De práctica Allí Para Para que Caiga Bien descendida ¿Se trabó? ¿Se trabó? Ya la muera Se trabó Vaya a trabar Si puedes Allí vas Despacio Despacio Porque Pedrero Está fe Porque hoy está grande Está grande Bastante El río Nada Pero Pero Ni siquiera Una Pero Ni siquiera Para el gato Guay Bueno amigos Invitarlo Acá se suscriban Al canal Aventuras S.B. El Salvador Nos vemos En un próximo video Y bueno Hoy nos fue Un poco mal En la pesca Pero Ahí le estaremos Llevando videitos Esperando agarremos Nos vemos En un próximo video Que Dios los bendiga Saluditos Para todos Y hasta un nuevo video Gracias Saluditos Y bendiciones Para todos Nuestros amigos Saludos Amigos Para Todos